falleció luis fernando garcés integrante de los yetis y padre del rock colombiano luis fernando garcés uno de los padres del rock en colombia de la mano de la banda de los yetis falleció a los 75 años hace poco un silencio envolvió la escena musical colombiana con la noticia del fallecimiento de luis fernando garcés conocido como lorenzo una figura emblemática y uno de los padres fundadores del rock en colombia gracias a su papel protagónico en la legendaria banda los yetis luis fernando conocido como lorenzo por su famosa canción despierta lorenzo fue uno de nuestros vírus colombiano no sabemos a ciencias ciertas y más cercano a lennon o a mccartney lo que sí es que ayuda a construir nuestro sonido rock colombiano gracias a él y a su voz varias generaciones se quisieron dedicar a eso de hacer rock and roll un ídolo de la nueva ola un ser con una memoria prodigiosa y ante todo un buen amigo señala diego londoño crítico musical y periodista la historia de los yetis se comenzó a construir en 1965 cuando fueron teloneros del mexicano enrique guzmán la partida de luis fernando garcés deja un vacío en la escena musical colombiana pero su legado trasciende en el tiempo y resuenan cada acorde de los yetis gracias a él y su voz varias generaciones se sintieron atraídas por el arte de hacer rock and roll diego londoño crítico musical y periodista rinde homenaje al yeti honorario gracias por tu amistad tu cariño y lo bueno que pasamos durante tantos años te quise mucho amigo fiel actualmente los yetis estaban trabajando en una producción musical su álbum de despedida la muerte de luis fernando garcés representa una pérdida significativa ya que se va no sólo un músico destacado sino también la memoria de la generación de los años 60